Este lunes, el presidente de la República, Carlos Alvarado, la ministra de la Presidencia Interina, Silvia Lara, y el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, firmaron la Declaratoria de Interés Público del Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas de Costa Rica, el Plan RTI. Con la emisión de este decreto, anunciado por el mandatario el 25 de febrero pasado en un mensaje al país, se insta a las instituciones de la Administración Central y Descentralizada a brindar todas las facilidades requeridas para la ejecución del Plan de Devolución de Tierras. De esta manera, se busca mejorar las capacidades del Gobierno para el cumplimiento de la Ley Indígena aprobada en 1977, la cual consigna el deber del Estado de asignar la posesión de las tierras en territorios indígenas a disposición de las comunidades. Para el presidente Alvarado, este es un paso fundamental que reafirma el compromiso de esta Administración con las poblaciones indígenas. La Declaratoria de Interés Público del Plan RTI es una señal en la ruta del cumplimiento de los derechos humanos y en busca de la protección de la integridad de todas las personas involucradas, mencionó. En tanto, el viceministro de la Presidencia, Randall Otarola, precisó que este decreto es un llamado a trabajar con más celeridad. La devolución de tierras es una deuda de más de 40 años y el Plan RTI es una respuesta importante que el Gobierno ha planteado. Es la búsqueda de acciones concretas que permitan cumplir con la ley y mejorar el clima de convivencia en las comunidades. Este decreto fortalece el Plan RTI del Instituto de Desarrollo Rural, una estrategia integral de atención a la tenencia de tierras que contempla referenciación y digitalización de planos, amojonamiento, cálculo de coordenadas, censos, levantamiento topográfico de las propiedades y caminos. Para el presidente ejecutivo del INDER, este plan es una de las prioridades asumidas por la institución. En estos momentos están en un proceso de revisión y mejoramiento que incluye la incorporación de mayores recursos técnicos y económicos para cumplir con una deuda histórica del país. La decisión de declararlo de interés público demuestra que no se trata de un tema exclusivo del INDER, sino que se debe ser asumido por la institucionalidad del Estado costarricense. Como parte de los esfuerzos que el INDER ha realizado en esta materia, estamos reforzando con personal técnico y también con recursos financieros diferenciados para poder hacer más rápido nuestro trabajo en los territorios indígenas. Adicionalmente, gracias al apoyo de la Junta Directiva, logramos aprobar un fondo de recursos financieros que permitan la recuperación de territorios indígenas en aquellos lugares donde así se pueda establecer. A la fecha, el INDER ha implementado acciones de campo en 16 de los 24 territorios con los siguientes resultados. 2.511 documentos analizados, entre planos, evaluos y constantes inspecciones del Registro Nacional. La promulgación del decreto se suma a una serie de acciones ejecutadas por el Gobierno de la República con el fin de facilitar la transición de las tierras en territorios indígenas con la creación de un fideicomiso para indemnizaciones, espacios de diálogo y trabajos específicos con los distintos territorios.